Comunidad Educativa de la Escuela Número 1 recibió al chasque que se dirige a la Escuela Solar de Artigas en Paraguay. Inspectoras de primaria Patricia Barret, Susana Quintana y Daniela Suárez hicieron referencia al momento histórico que vivió la Escuela Número 1 en nuestra ciudad. El jefe de policía Johnny Trías participó de la llegada del chasque que porta los mensajes con destino a la Escuela Solar de Artigas en Paraguay. El comercio se restablece paulatinamente luego del fuerte golpe de la diferencia cambiaria con Argentina. El temporal afectó la estructura de 20 comercios de fraiventos que buscan solucionar los fuertes daños causados por la tormenta. Se impulsan cursos de capacitación que ayuden a mejorar las oportunidades laborales. Directora de los centros CAIF recorrió fraiventos y tomó contacto con el desarrollo de las actividades que se vienen llevando a cabo en el comienzo de año. Avanza la obra de construcción del centro CAIF del barrio Mato Grosso. El edificio estaría pronto para el mes de agosto. Comunidad Educativa de la Escuela Número 13 de tiempo completo del barrio Anglo trabaja en la organización de los festejos de los 140 años. Dentro de los objetivos en materia educativa está trabajar por mejorar el aprendizaje de los alumnos.